Si tú no estás conmigo, yo no soy feliz Si tú no estás conmigo, yo no sé vivir, mi señor Porque el único y el más importante en mi vida, eres tú mi Dios Si no estás conmigo, yo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, yo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, yo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, yo no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Yo no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Esta alabanza de lo profundo de mi corazón, mi Dios Que te dice que sin ti no puede vivir Porque te amo, mi Dios Porque te amo, y tú lo sabes Si no estás conmigo, no soy feliz No soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no sé vivir Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi Señor, solo tú, mi Jesús, solo tú me haces feliz Solo tú, mi Jesús, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Yo no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Yo no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí No puedo estar sin ti, tú eres todo para mí No puedo estar sin ti, tú eres todo para mí No, 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 no. No, 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 no Jesús, Jesús Jesús, Jesús